Hoy estamos a viernes y este es el recorrido que yo hago para los colegios. Bueno, ya vuelvo del cole, ahora voy para el trabajo, allí está el cole, el edificio blanco. Y claro, lógicamente, pues muchísimas veces pasamos por aquí directamente por la playa. Esto es un lujo, esto es un gozo, con mi gozo en un pozo. La verdad que me siento privilegiada porque vivimos ahí, o sea que fijaros que es cerca. Y es un privilegio, yo escucho como una enana las olas de armar mientras duermo. Si tengo la ventana abierta, habrá gente a lo mejor que no le guste ese ruido, pero para mí es bastante agradable. Me gusta, da paz, da tranquilidad. Y ahora pues siempre antes del trabajo doy un paseíto por aquí y ya me voy para allá, me recoge el compañero. Y nada, voy para allá. Pero quería enseñar esto. Hoy fijaros, está muy pacífico, muy tranquilo porque es temprano. Yo lo suelto en aula matinar, entonces temprano. Y no hay nadie por aquí todavía. Allí había unas olas muy grandes, hoy está el mar muy tranquilito, está la mar preciosa. La verdad que muchas veces bajo nada más que porque te da paz, te da... Esto es como hacer yoga, pero te pillas más a mano, más cerca, ¿no? Hacer yoga o haces pilates o algo que te relaje, la verdad que relaja. Sobre todo ahora que están tan solitarias. Luego a la tarde ya empieza a bajarse gente, los turistas llevan ya bañándose un par de meses, algún que otro atrevío. Y bueno, todavía no estamos en temporada harta. En temporada harta ya la verdad que viene bastante turista, pero no es una de las playas que más... ¡Ay, que me mojo! No es una de las playas que más se satura, por lo tanto, lo agradezco un montón también. Podés poner la toalla tranquilamente sin que te salpique de arena la toalla de al lado. Fijaros qué bonito, me encanta. La verdad que me encanta. Mira, allí vienen gente haciendo deporte, futi, otra gente que pasa con el perro. Yo me bajo la coneja muchas veces. Nos sentamos ahí, ahora están poniéndolos para agua y está... Mira, hoy he visto jardinero, que el otro día dije yo, bueno, ¿y esto cuándo lo podan? Porque necesitaban los árboles podaditos. En fin. ¿Qué es esto, Dapa? No me digáis que no. La espumita blanca. ¡Ay, Carmen, Carmen! Mira, mira, esto de nuestra aventura, pues bueno, pues fijaros, la aventura. Yo tenía muchas ganas de vivir en una zona de costa, al ladito de la playa, y para que veáis que la ley de la atracción todo lo puede. Ya lo he dicho siempre, de la atracción y con esfuerzo, no solo con pensamiento. A ver, pensamiento positivo, pero también moviéndose, porque si no te mueves no llegan los trabajos, dindón, a tu casa. Mirad qué bonito. Hay que moverse, ¿no? Pero siempre con la mente positiva y siempre atrayendo lo que quieren, ¿no? Están pescando. Aquí se compra pescado fresco muy rico y recogido. Lo que pasa que, bueno, mi marido también, no es que sea pescado, pero que le gusta, es aficionado. Él era antes de pesca del río, ahora es pesca del mar. Y cuando quiero pescadito fresco, pues se baja un rato, se coge el callar. Le regalé para Navidad, le regalé un callar. Y se mete más hondo. Y la verdad que me trae pescadito bastante, vamos, recién cogido, que es como mejor estar. Bueno, pues ya me voy. Voy a tirar por aquí, por este lado. Voy a cortar por aquí. Y nada, que el compañero me va a recoger. ¡Buen día! ¡Estamos a viernes! Ya está aquí el fin de... Aunque yo os digo, como la verdad que no estoy muy agobiada con el tema trabajo, aunque es monótono y a veces me aburre, pues para mí el trabajo perfecto sería todos los años renovar en una empresa distinta, diferente, con proyectos nuevos, con compañeros nuevos y todo tipo de cosas nuevas. Pues soy más pájaro loco. No pájaro loco, sino que me gustan más las novedades. Pero claro, esto también me da tranquilidad. Aquí ya llevo ya... Ya voy a hacer dos años y también me da tranquilidad, ¿no? Y me quieren, me aprecian. Pero sí que es verdad que sería más divertido, ¿no? Pero bueno, como tampoco me agobia tanto, pues para mí un viernes es parecido un lunes a un martes, más o menos parecido. Y luego ya os digo, tengo toda la tarde libre, me bajo aquí con los pingüinos. ¿Veis? Están regando por aquí. Bueno, pues os dejo y nos vemos. No me gusta llegar tarde a los sitios. Estos son nuevos, estos banquitos. Yo he hecho algo parecido con los mosaicos, pero todavía más pequeños he hecho mosaicos. Ya lo sabéis, que también hay un vídeo por ahí con mis mosaicos. Bueno, aquí hay bastantes tiendas, aunque la mayoría son chinos. Aquí, como me imagino como casi en todos los sitios. Bueno, pues os dejo. Bye. Bye.